Estoy cayendo, loca por ti, buscando maneras de mostrarte mi sentido. Quiero abrazarte, estés junto a mí, no cambiaría nada, hoy estás. Quisiera gritar, ya que sabe, que soy un tipo de comenzar, que soy rosa, me enamoré, 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 me enamoré. Quiero abrazarte, estés junto a mí, no me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Quiero abrazarte, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Quiero abrazarte, ya que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Quiero abrazarte, ya que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar. Quiero abrazarte, ya que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar. Quiero abrazarte, ya que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar. Quiero abrazarte, ya que soy un tipo de comenzar, que soy un tipo de comenzar. Quiero abrazarte, ya que soy un tipo de comenzar.